Estimados colegas, ¿cómo nos encontramos? Espero y todo muy bien. Yo soy Rafael Trucillos y el día de hoy les voy a enseñar cómo crear un formulario utilizando la herramienta de Office, Office 365. Sí, la misma que utilizamos para revisar nuestros correos electrónicos. Y en esta oportunidad para poder hacer evaluaciones y también tener el feedback inmediato con las respectivas calificaciones. Presta mucha atención. Lo primero que necesitamos es contar con la lista de estudiantes. Si de repente tú me dices, Rafa, ¿y no sería mejor de que coloquemos el campo vacío para que el estudiante complete sus datos? Pues sí, pero por experiencia yo te digo, muchas veces el estudiante termina colocando primero su nombre y después el apellido o en lugar de Rafael pone Rafa como por ejemplo me dicen a mí y eso en realidad va a hacer de que tu trabajo se complique más. Y lo que aquí buscamos es optimizar el uso de recursos y automatizar, claro está, los procesos. Por otro lado, es muy importante que ya tengas preparadas tus preguntas para que simplemente copies y pegues el enunciado con las respectivas alternativas para marcar, ya sea de opción múltiple o verdadero y falso. Si lo consideras pertinente, también podrías agregar preguntas para que la persona desarrolle, para que la persona escriba. No obstante, consideremos de que esas preguntas no serán calificadas hasta que tú le vayas a asignar un puntaje después de haberla revisado. ¡Vamos a trabajar! Lo primero que vamos a hacer es crear el formulario y para ello necesitamos estar logueados dentro de nuestra cuenta de Microsoft. En este caso, yo ya estoy dentro de mi correo electrónico, por lo tanto me voy a ir a la esquina superior izquierda. ¿Ok? Aquí, donde están los tres puntitos, seguro que tú también los ves, ¿verdad? Muy bien, ahí, ahí doctor, doctora. Ingresas ahí y vas a encontrar una serie de opciones. ¡Ojo! Súper importante. El hecho de que a mí me salga como segunda opción OneDrive, como tercera Word, como quinta PowerPoint, como séptima SharePoint u otros, no significa necesariamente que te va a salir a ti igualito. Pero, mucho cuidado, en el caso que a ti no te salga la opción Forms, como la que tenemos aquí, esta de acá, no hay ningún problema. Cliqueas donde dice Todas las aplicaciones y ahí te va a aparecer el listado de todos los íconos para que puedas seleccionar el adecuado. En el caso mío, ya tenemos la alternativa, así que vamos a ingresar acá. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En la esquina superior izquierda, tenemos un botón que dice Nuevo Cuestionario. Pues bien, sin miedo, cliqueas ahí y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponerle un título. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, examen de prueba. Una vez que has colocado ello, si tú lo deseas pertinente, donde dice Escriba una descripción, aquí, Escriba una descripción, tú puedes colocar información adicional que le pueda servir al estudiante para dar muy bien el examen. Por ejemplo, puedes colocar acá, solo está permitido un único intento. ¿Qué otra cosa podemos colocar acá? Se me ocurre fecha de vencimiento, se me ocurre. Finalmente, también le podrías colocar algo así como, no olvides seleccionar tu nombre. En este caso, son las tres cositas que yo he considerado pertinentes para desarrollar la evaluación. Seguido de ello, la primera pregunta que vas a colocar no va a ser calificada. ¿Por qué? Porque ahí vas a colocar el nombre de tus estudiantes. Entonces, Agregar Nuevo, cliqueas ahí. ¿Y qué es lo que vas a seleccionar? Opción. Como podrás ver ahí, está Opción. Muy bien. Y ahí vas a escribir, selecciona tu nombre. Seguido de ello, vas a pegar, donde dice Opción 1, Opción 2, los apellidos y nombres de tus estudiantes. En el caso mío, yo ya tengo el listado. Aquí está. Entonces, simplemente lo marco. Le doy un Control-C. Y acá, donde dice Opción 1, le doy Control-V o pegar. Y, ¡tarán! Ya está, amigos míos, ya está. Uy, se me filtró uno que dice Opción 2. Esa Opción 2, simplemente, ¡pic! Lo vuelas. Ahora, esta primera pregunta, en realidad, es muy importante. Porque si el estudiante no marca su nombre, ¿a quién le vas a poner 20? ¿Verdad? Entonces, aquí abajito, vas a poner que esta respuesta es obligatoria. Por consecuencia, el estudiante, si no ha marcado su nombre, simplemente no podrá enviar su prueba. Muy bien. Ahora sí, vámonos a las preguntas. Vamos acá otra vez, Agregar Nuevo. ¿Y qué tipo de pregunta vas a colocar? En este caso, Opción. Y yo ya tengo en mente una pregunta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el siguiente enunciado. Evolución del Marketing enfocado en el producto. Vamos a colocar acá las opciones. Podría ser Marketing 1.0, 2.0, Agregar Opción acá, 3.0, y finalmente 4.0. Muy bien. Ahora, como tú estás formulando la pregunta, tú también sabes cuál es la respuesta correcta. ¿Verdad? En este caso, la respuesta correcta es la primera, 1.0. Le das ahí, mira. Y ahora el formulario me está indicando de que esa es la respuesta correcta. ¿Cuántos puntos, Rafa? ¿Vale esa pregunta? Un punto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Colocar donde dice aquí abajo, puntos. Colocas 1. Y ya está. Así de sencillo. Así de rápido. Vamos a añadir ahora una segunda pregunta. Otra vez. Agregar nuevo. Vamos a colocar también aquí la primera alternativa que es Opción. Y aquí agregamos el siguiente enunciado. Dice así. En una gestión de marketing, el valor hace referencia a... Y aquí vas a colocar tus alternativas. Y ya. Ya tienes las cuatro alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta en una gestión de marketing? El valor hace referencia a la percepción de beneficio. Entonces, pin. Lo marcas ahí. ¿Cuánto vale esa pregunta? Un puntito también. Ya. Ahí estamos con las opciones más sencillitas. Si lo deseas, también puedes agregar un video. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos aquí. Agregar nuevo. Otra vez aquí la opción. Y... Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a escribir un enunciado simple. ¿Ya? Ya está. Ya tenemos las alternativas. Oye, Rafa, mi hermano. ¿Pero y el video dónde está? No te preocupes. Ahí vamos. Bien. Yo tengo acá un videito preparado. ¿Ok? Entonces, nos vamos acá donde dice Compartir y copio el enlace del video. Ese enlace del video nos vamos aquí a la derecha donde dice Insertar elemento multimedia. ¿Qué es lo que quieres insertar? ¿Una imagen o un video? Un video. Muy bien. Pegas ahí el link y le das Agregar. ¡Listo! Ya está, doctor, doctora. ¡Qué facilito! ¿Eso qué significa? Que el estudiante va a poder reproducir el video dentro del mismo examen. Mira. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Se dan cuenta? Entonces, de ese modo, el estudiante ve el video y luego marca la alternativa adecuada. En este caso, vamos a imaginar que la respuesta correcta es la última, la que dice Forma de Pavo. Lo mismo puedes hacer para agregar una fotografía, una imagen. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo más. Y ya está. Hemos colocado el enunciado y con ello cuatro alternativas. ¿Y la figurita? ¿Dónde está la figurita? Ahí vamos, muchachos. Nos vamos otra vez a la derecha, en ese botoncito verde que dice Insertar Elemento Multimedia. Cliqueamos ahí y nos vamos donde dice Imagen. En ese sentido, amigos míos, la imagen la puedes cargar desde internet, buscándola aquí en Bing. O si lo deseas, puedes hacerlo si la tienes guardada en tu OneDrive. O finalmente, cargándola directamente desde tu computadora. En el caso mío, voy a hacer lo último. Así que me voy a la opción Cargar y acá voy a buscar el archivito. Está subiendo. Esperen un segundito. O tal vez dos. Y ya está. Ahí está el loguito que dice Catware. Y ya está. ¿Cuántos puntos le voy a asignar a esta pregunta? Se me ocurre. Dos puntos. Le cambias. Y listo. Y así sucesivamente hasta que llegues a la cantidad de preguntas que tú mismo hayas establecido. Dato importante. En la medida que vas agregando el puntaje, aquí arribita, al costado del título de tu prueba, va a aparecer el puntaje que vamos sumando. El puntaje que vamos acumulando. Pues bien. Imaginemos que ya terminamos. Nos vamos aquí donde dice Compartir. Y en Compartir, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a copiar este enlace de acá. Si deseas, puedes acortar el URL ahí y lo copias. ¿Ok? Entonces yo voy a abrir acá el Safari para que puedan ver ustedes cómo es que se va a cargar el enlace. Y miren lo que pasó. Me está solicitando que ingrese una cuenta Microsoft. ¿Qué quiere decir eso? De que este examen no está disponible para todas las personas. Solamente para aquellos que formen parte de nuestra institución. ¿Ok? En el caso, amigos míos, que tengamos algún tipo de problema o inconveniente con que los alumnos puedan ingresar al enlace. De repente olvidaron su contraseña de Microsoft. O hay algún problema con la conexión a internet. Tantas cosas que pueden pasar. ¿Verdad? No hay ningún inconveniente. Mira, aquí arriba dice, solo las personas de mi organización pueden responder este formulario. Pues bien, cliqueo ahí y coloco, cualquier persona puede responder. Entonces, regreso aquí al Safari, que me estaba solicitando el correo corporativo. Y mira lo que va a pasar cuando actualice. Cargó. Cargó sin necesidad de que seleccione mi usuario y contraseña de Microsoft. Recuerden, amigos, por un tema de seguridad, yo les recomendaría siempre de que se logueen primero con su cuenta Microsoft. Y de esa manera evitamos de que terceros tengan acceso a esta evaluación. ¿Ya? Esta última alternativa, véanlo como algo ya opcional. Es el último intento, ¿no? Porque se entiende de que todos los estudiantes tienen acceso a su correo corporativo. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, el estudiante selecciona su nombre, por ejemplo, y luego va marcando las alternativas. ¿Ok? Acá tenemos esta. Vamos a imaginar. Marcó esta. Marcó, en este caso, la forma de pago. Y acá, este de acá. Listo. Y le dio enviar. Listo. Se acabó. Ahora, tú, como administrador del formulario, acá acabas de ver, se acaba de crear la respectiva respuesta. Y de la misma manera, vas a poder visualizar las respuestas de todos tus estudiantes. Por un tema de orden, puedes abrirlo también en una hoja de cálculo. Sin miedo. Clickeas ahí. Se descarga. Y lo abrimos. ¡Tarán! Ahí está. En este caso, solamente se está mostrando una única respuesta porque es el único estudiante que ha dado el examen. ¿Cuántos puntos obtuvo? Un punto. Un punto de cinco alternativas, ¿no? Y ahí está, ¿no? La respuesta que marcó acá fue 3.0, que no era la respuesta correcta. Aquí marcó plaza, que no era la respuesta correcta. Aquí marcó la forma de pago, si era la respuesta correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos todo el tracking desde el momento que empezó la prueba. En este caso, empezó 11 y 59 con 37 segundos y acabó a las 12 con 36 segundos. Raffo, ¿y por qué sale ahí Anonymous? Sale Anonymous porque recuerda que yo desbloqueé la opción de registrarse con su cuenta Microsoft. Lo hemos hecho de manera libre, solamente para fines didácticos, ¿no? Entonces, cuando tú compartas el examen, si el estudiante ingresa con su cuenta de Office 365, va a poder mostrarse ahí también su correo electrónico. ¿Ya? ¿Qué otras cosas puedes hacer con el examen? Mira, te vas aquí donde dice Configuración. ¿Deseas mostrar los resultados automáticamente? No. Yo recomiendo que no los muestres porque un estudiante da el examen ahorita y al ver los resultados ya sabe cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las incorrectas. Y esto, pues, digamos, podría prestarse a malas interpretaciones, sobre todo con sus demás compañeros. Porque podrían decirle, no, esa no es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Tal como habíamos visto, en este caso yo he seleccionado Cualquier persona puede responder. Si tú lo consideras, puedes poner Solo las personas de mi organización pueden responder. Y finalmente, lo más importante, una respuesta por usuario. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Si deseas, puedes permitir la recepción de respuestas hasta una hora determinada. Si también lo consideras pertinente, puedes ordenar las preguntas de forma aleatoria. Y finalmente, puedes colocar acá Personalizar el mensaje de agradecimiento. Márcalo acá y aquí puedes colocar un pequeño mensajito. Algo así como... Muchas gracias. Si estás leyendo este mensaje, quiere decir que tu examen llegó correctamente. Nos vemos en la siguiente semana. Y listo, se acabó. Con eso, ya tienes para convertirte en un gurú en la elaboración de exámenes utilizando los formularios de Microsoft. Rafa, 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 no te vayas todavía. ¿Qué pasa, doctor o doctora? No me gusta el verde. No hay ningún problema. Te vas acá donde dice tema y acá tienes un sinnúmero de plantillas en función a lo que a ti más te guste. Puedes ponerle naranjita, moradito. Puedes ponerle acá el autobús, el que tú desees. Y también hay otros diseños personalizados. Mira, ahí está. Entonces, ¿listo para crear tu examen? Vamos a ver. Y bien, ¿qué te pareció? Súper fácil, ¿no? Re contra sencillo. Aplícalo en tus sesiones de clase. Vas a ver que te irá muy bien. Y lo más importante, ganarás mucho tiempo al momento de corregir las evaluaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Rafa y ¡hasta la vista! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!